El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, realizó una extensa visita por las dependencias de Gendarmería, Casino y la Sala de Primeros Auxilios que se encuentran al interior del Palacio de Tribunales. La actividad se enmarca en los distintos saludos que esté realizando la máxima autoridad judicial a los funcionarios que día a día se desempeñan en el histórico edificio del Poder Judicial. El defensor nacional Andrés Manque visitó en el Palacio de Tribunales al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva. En la oportunidad lo felicitó por su reciente nombramiento y le entregó todo su apoyo para su gestión. Aprovechamos también de ver algunos ámbitos que dicen relación con trabajos comunes, particularmente de las personas condenadas privadas de libertad y en temas de lenguaje claro y transparencia y acceso a la información que son nortes que tiene tanto la Corte Suprema como la Defensoría Penal Pública. Con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, representante del Ministerio Público y representante de otras instituciones, sesionó por primera vez este 2020 la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal. Recordemos que este grupo de trabajo sesiona periódicamente para abordar la coordinación de todos los actores que integran el sistema de justicia penal.